¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Don't die, please! ¡Ay, señores, tengo un objeto! ¿Dónde? ¿Qué es? Dime qué son las cartas del tarot que te leo el futuro. No son las cartas del tarot. Te iba a leer el futuro, tío. No, no son las cartas del tarot. Es algo mejor. ¿Hay algo mejor que las cartas del tarot? La oiga. Tenemos tablero. Tenemos tablero. Está sin pila. ¿Está sin pila? Que alguien pruebe a ver, a preguntarle. Vale, voy a... ¿Qué hay que preguntar? ¡Ah, claro, que no ha descendido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué clavito clavó, pavito? ¿Dónde estás? ¿Liv? ¿Livin? ¿Espirit boss, señores? ¿Livin? 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 ¿Livin room? Hay que decirle adiós, ¿eh? Goodbye. Estaba bug. Adiós. El espíritu estaba bug. Ya está. Ya está. Escucha, pero... O sea, cuando ha empezado a mover la ouija, he escuchado detrás nuestro... ¡Uh! Ha tocado esta puerta. Ha tocado esta puerta, sí. A lo mejor ha sido Paula diciendo... Era muy grave para ser Paula. Escucha, pregúntale a la ouija que a ti te está haciendo caso. ¿Por la espíritu? ¿Yo? ¿Dónde estás? Me voy a pasar a otra pregunta. A ver. ¡Me cago en su madre! No se ataque, no se ataque. No, 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 no. Ha salido de aquí, ¿eh? Me he cagao, me he cagao. Sí, 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 sí. ¡Me cago en la leche, mirche! ¿Quién no puede usar linterna un minuto? Tú, 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 tú. Está muy agresivo este tío, ¿eh? Mira, yo me voy, que este tío está... Que no ha comido. No ha cenado. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Me quedo sin comer? ¿Por qué no se demora luces? No se puede... Sí, pero no sé dónde están los plomos. Vale. Otra vez está tocando puertas. Estío, está súper agresivo. What the fuck? Está alterado. Está tocando la puerta de la cocina, ¿eh? Pero ahora está tocando las puertas de aquí, de la cocina. Ah, se ha volvido la cocina. Sí, quiero ver si hay orbes, tío. Voy a poner la visión nocturna. Hostia, chaval. La ha pillado de lleno en el pasillo, ¿eh? Vale. Voy a llevar el crucifijo y me voy a llevar linterna de guayas y voy a echar por ahí una inspección rapidita. ¿Cómo vamos de cordura? ¡Ostras, que llevo dos! Voy a llevarme una pastilla. ¿Sólo tenemos huellas? ¿Spirit? ¡Ostras! Como sea un mímico... Si no hay orbes, no es mímico, ¿eh? Puede ser un ente o un poltergeist. Buenas noches, Ru. Está en la habitación, Ru. En la primera. ¿Estás vivo, Ru? Vale, escúchame. Ha salido de... Literalmente, la habitación está de aquí, Ru. Ya, ya. Alba Guthruz quiere que digas el nombre del fantasma tres veces. Richard, Richard, Richard. Eh... Vale. ¿Qué nos faltaría? Mirar escritura, temperaturas... ¿Vale? Medidor MF, a lo mejor. ¿Y por qué no ponemos este libro y el crucifijo en la primera habitación? Sí. Voy a dejar esto aquí, de hecho. Nada, tío. Creo que voy a pillar una cámara, ¿eh? Vale, voy a ir mirando con la cámara de visión nocturna. Sí, sale del final. Viene, Paula. Viene, Paula. Adiós. Matarru, ¿no? ¡Ah, matarru! ¡Ah, matarru! ¡Moder! Hay MF, ¿eh? Que pita, pero no sé... O sea, eso que pita de pi... Eso es que pasa por al lado, entonces hace como... Paula va a morir. ¿Paula? ¿Qué? ¿Estás viva? Sí. Le he sacado una foto. ¿Pero cómo está viva? No sé, pero le he sacado una foto. Vale, va a volver a atacar, ¿eh? ¡Se ha comido el crucifijo! Vamos, vamos, vamos. Vamos a tomar pastilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Escucha, yo pensaba que estaba muerta, ¿eh? Estamos a cero de cordura. Vale. Coge estas pastillas y tomamos una y así entramos y así hay menos probabilidad de que ataque. Está atacando un montón, pero... Es que tampoco está lanzando cosas porque el poltergeist suele lanzar muchas cosas, entonces... Para que sea un poltergeist nos falta escritura. O sea, puede ser la escritura o la prueba de dodge. Vamos a meter los crucifijos en la habitación. Uy, yo creo que es poltergeist, tío. Está tirando cosas, ¿eh? El crucifijo, el crucifijo, el crucifijo. ¿Cómo lo tengo? ¡Oh! ¡No! Y se escucha la pobre Paula. ¡Oh! ¡No! ¡Estoy viva! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Te he escuchado decir... ¡Lao! Está Paula adentro, se la va a comer. ¿Paula? ¡Me cago en la leche! ¡Que me ha bufao! Que no... No puedo salir, tía. Me empezó a atacar cuando iba a salir. Nada, nada, nada. ¡Ay, Dios mío! Esto es un poltergeist, yo creo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Es que nos queda... Voy a ver qué cordura tenemos. Yo creo que tengo la cordura al cero, ¿eh? Voy a tomar una pastilla y que sea lo que tenga que ser. Está todo dentro, yo creo. Faltaría moverlo. Voy a purificar. Vale, he purificado. ¡Ay! ¿Está viva? Sí. ¡Ay! Un aviso, un aviso. Eh, what the fuck... ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Me están dando cruz todo el rato, chavales, del espíritu, ¿eh? Eh, Paula, ¿podrías coger uno de estos libros y voy contigo a la habitación y lo dejamos ahí y yo llevo el crucifijo en la mano? ¡Ah, escrito, 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 chavales! ¡Búblos! Vale. Escritura fantasma. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás viva? F. Me la ha matado. Chavales, yo pondría Walter Grace, ¿eh? Es que no para de tirar cosas. Yo concuerdo con Paula, con Rue, en que es un demonio. ¿Un demonio? ¿Por qué? No es un demonio, porque ataca todo el rato. Está todo atacando y se ha comido rapidísimo los crucifijos, ¿eh? ¿Queréis que pongamos demonio? Para demonio, ¿qué prueba sería? Eh, temperaturas heladas. Ah... Es que no lo sé. Puede ser tantas cosas. Y yo no tengo cordura, creo. Es que, mira, si nos arriesgamos poniendo que es demonio, igual acertamos. Pero como muera yo, es que, mira, tengo cero de cordura. Como muera yo, ya se ha acabado la partida. Puedo intentar llevar un incienso, tal, limpiar un poco, purificarlo, tal, pero... no te puedo asegurar nada. Me cuadra, que es por Terris, porque literalmente ha tirado todo lo que había encima de la mesilla de la entrada. Eso ha sido ya para indicar dónde estaba el bicho. Ah. Me está tocando cosas, tío. Pues, ¿queréis que pongamos demonio? Como luego sea Mylin... Yo Mylin diría que no. Yo me decantaría por demonio o poltergeist, pero... I don't know. Pues, ponemos eso. Huellas dactilares, escritura fantasma, temperaturas heladas, demonio. ¿Lo tenemos? Sí, sí. Oh, dale, dice. Venga. Venga. Que sea lo que tenga que ser. Más no puedo. Pobre Paula y yo. Paula, ¿estás viva? Y veo de repente que escucho... Era un poltergeist. Tenía razón. Ya lo dije yo, ya lo dijo mamá. Bueno, me han dado 150 dólares por hacer pruebas y... El hueso últimamente no lo estamos encontrando, tío. Yo algo que quiero, voy a terminar 15 dólares. Conmigo. Tenemos muchas ultimately Allah. Vamos a iniciar. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.